Vidas En mi vida fuimos el amor de mis días, el cariño más amado, la mirada entregada, la caricia de bálsamo para descansar en dos abrazos. En aquella negrura del desamor, nuestros besos fueron los candiles que abrieron camino y se volvieron luceros en el bosque para guiar nuestros pasos. En el jardín de Azucenas, el que está al final de la calle principal, ahí donde llega el recuerdo mutuo y los besos en pareja, nuestros cuerpos estremecían con el aroma y la impaciencia de nuestras manos. Siempre fuimos todo en mi vida, fuimos la pareja deseada y admirada, comparada con el grito que provocaba la alegría. Y la distancia que siempre enamoraba a quien nos veía. Pero en tu vida siempre fuimos poco, casi nada, únicamente éramos un momento efímero que había que olvidar cuando tú me dabas la espalda. Te ibas y te perdías en aquel mundo del cual yo no sabía nada, allá donde las azucenas eran de otro color y de entre sus aromas te impregnabas. En tu andar por otros bosques nunca miraste el cielo para buscar nuestro lucero y caminar a él. Así fuimos en tu vida. Tú buscabas los pasos de un amor pasado que se había ido de tu vida y lo añorabas, pero él no regresaba. Así fue mi vida en tus días, una distracción del amor que sentías por alguien más y que por mí jamás sentirías. Autor Eric Rolomis Vidas